Este muchacho de acá es Kif Orban y acaba de hacer historia en la Conference League. El delantero nigeriano marcó un hack trick en 3 minutos y 24 segundos, convirtiéndose así en el hack trick más rápido de la historia de cualquier competencia UEFA. Así que Orban acaba de quedar en los libros de historia y además su equipo pasó la siguiente ronda de la Conference. Para vos, ¿va a haber alguien que pueda superar este récord?